En Puerto Plata, la tormenta también provocó daños. Allí nuestro compañero José Adriano Rodríguez nos tiene el reporte. Vean. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, las ráfagas de viento de la tormenta Isaías entraron con fuerza a la provincia de Puerto Plata, provocando que varias casas y estaciones de combustibles quedaran sin techo, árboles, letreros derribados y afectando el tendido eléctrico en el centro de la ciudad. Según informó el director de la Defensa Civil, quien destacó que trabajan en el levantamiento de los daños provocados por este fenómeno. Huáscar García informó que trabajan en salvaguardar las vidas humanas, ya que los fuertes vientos solo han provocado daños a infraestructuras y algunas áreas de la ciudad. En el sector San Marcos de Puerto Plata, los fuertes vientos derribaron una torre de transmisión radiofónica en el sector Ciudad Universitaria. La situación aquí en la provincia de Puerto Plata, durante el paso de la pregunta de Puerto Plata, ha sido un poco fuerte, ya que ha habido pérdidas de techo de algunas viviendas, también ha caído algunos árboles. Y lo real es, imagina, todavía muy anormal. Las condiciones de lluvia, aunque no han sido tan, tan, para causar inundaciones, pero sí han creado cien de condiciones en algunos lugares. El personal de la defensa civil y de los diferentes los mismos socorros, igualmente que de las puertas armadas, y los diferentes alcaldes de la provincia de Puerto Plata, están haciendo un sondeo para poder hacer un levantamiento de algunos daños. Huáscar García destacó que a pesar de las fuertes lluvias, no se han registrado inundaciones en los principales sectores ni pérdidas humanas. Mientras, en Bonao, las fuertes lluvias de la tormenta Isaías provocaron aumento de sus caudales en los ríos Yuna y Masipedro, situación que provocó preocupación en las personas que residen en la cercanía de estos afluentes. La directora de la defensa civil, el Monseñor Noel Ana Hernández, pidió a la población estar atentos y en alerta a los informes y boletines del Centro de Operaciones de Emergencias. No se duerman con todos los ojos, como dicen, porque no podría agarrar lo que es una crecida de sorpresa, y realmente eso no queremos. De igual forma, que se mantengan alerta a los informes y a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias. También recomendó a las personas que viven en el Bajo Yuna estar atento a posibles crecidas del río que lleva el mismo nombre. Mientras, en Santiago, la defensa civil mantiene los comités de prevención y mitigación de desastres y respuesta ante la incidencia de la tormenta tropical Isaías, la cual hasta ahora no ha causado daños en la ciudad. Es por esto que Francisco Arias dijo que se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad que se presente tras las lluvias registradas. Estamos orientando a la población que sepan cómo actuar, que es la necesidad y evitar situaciones por crecida de ríos, arroyos y cañadas, que en unas 52 zonas vulnerables que tenemos podrían ser afectadas. Pero, pero, en los 26 comités de emergencia comunitario que tenemos, estamos trabajando a través de ellos para que ellos orienten a la familia de qué hacer antes, durante y después de una situación de emergencia que no pudiese provocar esta tormenta tropical. Ante la situación han habilitado 126 albergues para ser alojados aquellos que, por vivir en zonas vulnerables, así lo requieran. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias.